El concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia deberá regresar a cero y la decisión está en manos del Pleno del Consejo de la Judicatura. Académicos, observadores y autoridades coinciden en este camino. Se debe trazarse en busca de la ahora inexistente transparencia. Las críticas al concurso de jueces nacionales llegan por todos los frentes y a Wilman Terán apenas la inmuta. Muy buenos días. No ha perdido ningún informe sino que realizó un pronunciamiento público. El Colegio de Abogados de Pichincha ha pedido suspender el concurso y a la acción de protección que presentaron los profesionales se ha sumado el legislador Paul Buestar. Incluso quiere vulnerar el sistema publicando como este tipo de denuncias que estoy haciendo dos obras. La una en inglés y la otra en español tienen dos puntajes. Si es que esto tiene que suspenderse, tiene que suspenderse porque es del derecho de los postulantes. Si es que esto tiene que dejarse nulo, tiene que dejarse nulo porque existen las pruebas suficientes. No obstante, el camino que podrá garantizar la claridad al concurso eliminando las dudas que no son pocas es la declaratoria de nulidad. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, aclara que esta opción está en manos de la judicatura. Si es que eso no hay claridad, no hay seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, va a haber problemas en legitimidad y que hay motivos. El concurso llama para siete vacantes y eso consta en la convocatoria y en el reglamento. Pero existen solo seis vacantes. ¿No es un problema jurídico a resolver? Cuestionamientos de la prueba de confianza que se ha convertido en la prueba de desconfianza. En este contexto, el concurso para jueces es incluso cuestionado por los vocales de la judicatura Fausto Murillo y Yolanda Yupangi. Apenas tiene el apoyo de Wilman Terán, Javier Muñoz y por fuera del expresidente Correa que se deja ver alineado con la idea de avanzar en un concurso irregular.